Vamos a hablar de algunas elecciones. El caso de Italia. Prandelli que ya lo firmaron cuatro años más, ¿no? Sí, para la Eurocopa, ¿no? Para la Eurocopa, pero ya la Eurocopa y el siguiente mundial cuatro años. Claro. ¿Cuántos tenía Uruguay? Tres millones. Tres millones de habitantes. Bélgica, diez millones de habitantes. Y aspiran a llegar más lejos que México en el mundial con cien millones. Para ti, para ti. ¿De dónde lo sacan, Alcalá, por favor? Oye, Italia. Un equipo que cambió la cara. Está mostrando otro rostro. Claro, el famoso Catenaccio, ¿no? Que toda la vida se habló de esta selección italiana. Creo que hoy estoy totalmente de acuerdo. Muestra otro rostro, otro fútbol. Más nombres terrestres que figuras hoy, ¿no? Acá la figura podría ser, de repente, Balotelli, lo que pueda generar Pirlo. Pero Balotelli es más mediático, porque Pirlo es... Bufón que va por su quinta Copa del Mundo, nada más y nada menos, ¿no? Y su última ya. ¿Quién sabe? No, ya, ya, ya. Oye, y acá, bueno, Ricardo Montolivo, fractura de Tibi Perone, misma lesión que Luis Monti. Y ese sí ha esperado ser titularazo en el equipo. Claro, por supuesto. Titularazo. Ahí estamos viendo al cerebro del equipo platicando con el cuerpo técnico. Acá más de la gente que trabaja con Prandelli. Yo creo que acá a Italia ya le viene su último mundial a muchos, ¿eh? Tendrá que venir la... Reestructuración de las elecciones italianas. Pero ya vienen muchos nombres nuevos, ¿no? Sí, ya vienen chicos. Por ejemplo, ahorita el Borussia Dortmund acaba de fichar un delantero muy bonito. Para mí, Brasil y la siguiente selección que hay que poner una ficha, Holanda. Delante, Holanda. Delante. El año, hace cuatro años, Beto, fue subcambión del mundo, ¿eh? Con eso. Y trae muchos futbolistas. Te ilusionaste con Bélgica, también, invictos en la eliminatoria. Sí, sí, sí. ¿Cuántos gol fue el récord de ellos? 28 puntos. 28. ¿Cuántos ganados? Más 29. Más 29 en goles. Sí, la verdad que arrasan. Solamente le hicieron gol Estonia, Rumania y Hungría. Tres goles recibió. Solo tres equipos le hicieron gol. Bueno, este equipo holandés sí, que sin duda, ¿no? Por eso este Van Gaal va como técnico después de esto al Manchester United. Exactamente. No, la verdad. Digo, se llevan uno de los técnicos más... Ahora, Holanda tiene que... El problema de las elecciones. Tiene que concluir este ciclo Beto con un gran mundial, ¿no? Sí, hace cuatro años quedaron subcampeones. Para ser mejor que hace cuatro años, tiene que ser campeón. Y acá está otro de los de que muchos confían. Yo, esta Argentina, la veo de menor categoría en mucho tiempo. Más del medio campo para atrás. Sí, lo que pasa es que la defensa... Digo, con todo respeto es que cómo andarán las cosas que a Chema Basanta le alcanzó para colarse en la lista de 23 seleccionados nacionales. Y mira que Basanta es un tipazo y ha brillado en el fútbol mexicano. Pero ha metido cada pata aquí. Aquí no es... Si tú tienes un... No es titularazo, sí. Exactamente lo que te iba a decir. Si tú tienes un referente de Basanta, sin saber que hoy día es seleccionado nacional argentino, dices, este es desregular para abajo. No es un gran... Ay, no es una maravilla. No haces el equipo en torno a él. Bueno, Demichelli se metió a la selección. Sí, por supuesto. Digo, yo creo que acá, Argentina, por supuesto, volvemos a lo mismo, ¿no? Vas a todo de lo que haga el medio campo para adelante. Di María, el Kun Agüero, Lio Messi, la Messi... Es que son dos equipos. Este equipo es... Lucas Viglia. Este es bipolar. Del medio campo para adelante, dices, cuidado. Pero del medio campo para atrás, dices, no, hombre. ¿Cómo están las cosas que el portero titular de Argentina, Sergio Romero, no jugó en todo el año futbolístico porque es el suplente de Mandanda en el Mónaco? Sí, Mandanda que se lastimó al final, ¿no? Sí. Y no hubiera la Copa del Mundo. Y acá, Romero, pues no, o sea, el suplente va a ser el arquero titular de Argentina. Pues así están llegadas estas elecciones. Creo que queríamos dejar pasar la pausa y volvemos.